La justicia española descartó archivar la causa judicial por fraude fiscal contra la infanta Cristina como pedían la defensa a la Fiscalía y la abogada del Estado. Las tres instancias defendían que no tenía sentido proseguir con base únicamente en la versión de la acusación popular, ya que los representantes de la hacienda pública no actuaban contra la hermana del rey Felipe VI. Tales argumentos fueron rechazados por la Corte, considerando que el fraude fiscal no perjudica únicamente a la administración pública, sino también al conjunto de ciudadanos. La infanta es sospechosa de no haber declarado los beneficios procedentes de la malversación de poco más de 6 millones de dólares públicos, presuntamente cometida a través de una fundación de su esposo. Es el primer miembro de la familia real en sentarse en un banquillo y está expuesta a una pena de ocho años. El juicio, que involucra a otros 17 acusados, debe proseguir a partir del 9 de febrero.